Y le voy a decir una cosa antes de empezar. En la guerra espiritual en la que vivimos, de la única manera que vamos a sobrevivir es adorarnos. Porque es lo único que el enemigo de las almas no te puede robar. Él quiso ser igual a Dios para que tu alabanza sea de Él. Pero cuando tú decidiste darle tu corazón al Señor, tu alabanza y todo tú le perteneces. Y es lo que siempre ha querido robar, matar y destruir. Y lo que quiere es robarte la alabanza. Y eso es lo que no puede hacer. Hay un pueblo que no ha doblado rodillas bajar. Que levanta adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y la palabra promete que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Y si hay libertad, oye, se salen los enfermos. Hay prodigio, milagro, portento. Y hay una palabra de poder y autoridad que llega y hace rema en tu corazón. Y nadie la puede quitar de ahí. Así que yo me he gozado con esto himno, con los corazos. Y vengo a dar lo que el Señor me dio. Amén. Me acompaña una amiga que amo. Hace 21 años carga conmigo. Amén. ¿Dónde está el pie? ¿Es ministro, hija de pastor? Gracias. 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 ¿Cuántos de ustedes conocen el himno inexplicable? Imagínate, mi favorito. ¿Cuántos me acompañan en pie? Porque ahorita van a sentarse en un jatito. ¿Cuántos me acompañan en pie? Es que soy tan pequeña que al tocarme siento que voy a desmayar. Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu santo espíritu. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu. Lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla. También tiembla mi alma, que tiene tu espíritu. Que cuando me tocas me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya no estás. Pero vuelvo y te siento. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu. Lloro, canto y tiemblo. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu. Lloro, canto y tiemblo. Ahora yo quiero saber cuántos quieren un toque de Dios. Tócame, 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 tócame. Tócame, 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 tócame. Dios, tócame hoy. Mira que te necesito. Si tú tocas mi casa, Dios. Quita lo que tienes que quitar y pon lo que tienes que poner. Tócame, 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 tócame. Tócame, tócame, tócame. Y cuando tú me tocas con tu santo espíritu. Lloro, canto y tiemblo Santo, aleluya Qué bueno es el Señor No me abandonen porque yo no voy a estar aquí No me abandonen Buscamos la palabra en Juan capítulo 21 Y voy a hablar del verso 15 al 17 Gracias Salve el Señor Juan capítulo 21 Del 15 al 17 Y leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia que espera Cristo dice Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí Señor Sí Señor Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta y cordial Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió Sí Señor Tú sabes que te amo Le dijo Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor Tú sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Jesús le dijo Apacienta Mis oídos Gracias Dios Gracias por tu presencia Gracias por este privilegio hermoso Gracias Dios mío Por la palabra Gracias Dios mío Porque penetra el corazón Señor Porque redargulle Señor Porque limpia Porque nos regenera Porque nos perdona Gracias Dios Porque tú tienes cuidado De nosotros Dios Gracias Dios Porque tú sabes Lo que sembraste en nosotros Gracias Dios Por esa provisión De tu espíritu Señor te pido Con temor y temblor Que me permitas decir Todo cuanto tu espíritu Quiera que diga Cierra mi boca Dios La cosa que tú no quieres Que yo diga Yo te pido Espíritu Santo Que obres en el corazón De mis hermanos Señor Son tuyos Son tus niños Dios Te necesitamos Te necesitamos Gracias Dios Amén Pueden sentarte Yo voy a hablar Bajo el Bajo el tema Saldando Deudas De amor De amor de amor Amén De amor Ven De amor Gracias. 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 Gracias.